Su misión es encontrar formas de vida en el lago Ellsworth, que ha evolucionado en el ambiente más hostil de extremo frío, oscuridad total y los mínimos nutrientes. Básicamente hacemos las últimas verificaciones conectando los tubos y la electricidad y comprobando todos los sistemas que hemos estado desarrollando por los últimos tres años y medio y que nunca han sido puestos a prueba en unas condiciones tan extremas. Se espera que el equipo de 12 hombres comience su labor creando un hoyo de 36 centímetros de diámetro y 3 kilómetros y medio de profundidad, utilizando un taladro especial de agua caliente con la esperanza de llegar al lago subglacial en tres o cuatro días. Una vez atravesado el hielo, se tomarán todo tipo de muestras del sedimento en el fondo del lago. Este pudo haber sido marginado del resto del proceso evolucionario predominante en la Tierra por millones de años. Los microbios pueden además sostener la clave de la naturaleza del clima pasado del planeta. Lo que hallaremos será muy interesante, ya que podríamos encontrar tantos órdenes de vida microbiana y saber cómo sobreviven en un ambiente tan extremo. Las temperaturas diurnas donde trabaja el equipo de científicos oscilan entre los 25 grados centígrados bajo cero. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.